nos fuimos hacia el pozo de lava para hacer mi tarea vimos que estaba not celeste y yo le dije estás vivo y él nos dice lo mismo y veterano le dice oye alguien te mandó una foto de alguien y él le dice que no y ustedes y señor huevo dice que si le explica todo a not celeste un minuto después not celeste se asustó y de repente se le ocurre algo y nos dice oigan si se dan cuenta gober mata a las personas que le tenemos algo de rencor y nos manda foto y nos dice la razón porque lo odiamos y ahí nos dimos cuenta que gober solo matará a las personas que odiamos y nos mandará foto y veterano dice entonces si gober matará a las personas que odiamos entonces señor huevo se morirá o señor queso y ellos dos se asustan porque no sabían quién morirá primero y señor queso dijo algo que me quedé impactado esperen ya que caballero está muerto y le mandó la foto a señor huevo eso significa que señor huevo morirá y yo no ya que ya le mandó la foto así que no me moriré señor huevo sorprendido dice que y yo le digo señor queso estás loco él puede morir y no te importa y señor que se dice si de todos modos siempre fue una molestia nunca sirvió nada además los demás siempre lo trataban como si no fueran sus amigos y él siempre se cree el más inteligente de acá así que no hará ningún cambio si se muere y yo no lo podía creer de lo que dijo señor queso hasta que veo que atrás de señor queso está gober y ella le dice tienes algo de razón pero lo que no tienes razón es que señor huevo morirá y ella saca un cuchillo y lo apuñala y señor queso cae al piso y mira a señor huevo y le dice en realidad te iba a matar a ti pero después de escuchar a señor queso decir todo eso me hizo recordar a como bro me trataba así que esta vez te salvaste señor huevo y gober se ríe y después gober se va y todos miramos a señor huevo y él dice realmente piensan eso de mí realmente soy un estorbo y yo le digo no es cierto eres mi amigo y apuesto que veterano y not celeste piensan lo mismo de ti y not celeste dice que si veterano con cara amargada dice no en realidad señor queso tiene razón tal vez tus hamburguesas sean buenas pero no significa que seas mi amigo en realidad nunca te vi haciendo algo importante acá lo único emocionante que casi siempre veía de ti era que peleabas con señor queso para mí era chistoso y dramático y después de escuchar eso señor huevo empieza a llorar y yo le digo a veterano pero que te pasa él nunca te hizo nada y tú lo tratas así y él me dice hermano solo dije la verdad pero dejemos todo este drama después ya que tal vez se murieron más personas y yo con algo de furia le digo es verdad pero después hablamos de esto y cuando veo a señor huevo aún estaba llorando y not celeste lo estaba intentando tranquilizar y yo le digo a señor huevo tal vez haya personas que crean eso pero yo no y aunque no hayas hecho nada importante acá no significa que seas inútil y señor huevo se seca sus lágrimas y dice tal vez sea verdad pero igual no sé ahora a quien confiar y yo le digo está bien pero tenemos que movernos ya tres minutos después había hecho dos tareas lo cual era de la temperatura y la tarjeta y los demás también habían hecho algunas y a mí me faltaban solo uno señor huevo 2 veterano 1 y not celeste 3 estábamos en cafetería y not celeste dice chicos me voy hacia mi tarea ya que tengo muchas y yo le digo ten suerte y él dice igualmente y cuando se va de repente aparece capitán y él se alegra de vernos y se acerca hacia nosotros y dice al fin gente y yo me pongo feliz ya que estaba vivo y capitán dice oigan ya completaron todas sus tareas ya que yo ya las he hecho y le decimos que no y yo le digo a capitán si gober le había mandado una foto y él me dice que no y ustedes y yo le digo por ahora no y capitán dice oigan chicos si voy con ustedes es que estoy algo nervioso con el tema de gober que está matando y se me viene a la mente y que tal vez podría morir y yo le digo no pienses eso capitán y de repente se me viene a la mente espera un momento capitán odia a veterano y de repente veo a gober saliendo de un agujero yo digo cuidado veterano y veterano mira hacia atrás y cuando gober le iba a disparar y de repente aparece not celeste y corriendo hacia veterano y dice mátame a mí y se pone al lado para que la bala no se vaya hacia veterano y gober sorprendida dice vaya no me esperaba eso pero bueno ya lo mataré y antes de que se vaya yo le digo porque haces todo esto tal vez te hubiéramos tratado mal pero nunca tanto tú sabes cómo es happy solo se asustó y ya sabes que quiere mucho a su mascota así que tiene sentido de que diga eso además bro él siempre es así de molesto pero eso no significa que lo mates y además porque matas a las personas que le tenemos rencor y gober se ríe y nos dice no es obvio bro fue el que me hizo decidir hacer esto así que empecé a odiarlo más que ustedes y se me ocurrió matar a las personas que odian a ver si les gusta ya que les hice un favor y capitán le dice aunque los odiemos no significa que los mates y gober dice pero ya lo hice así que debo terminar lo que empecé y al decir eso gober se va riéndose y yo digo perdimos otro amigo y veterano dice él se sacrificó por mí y yo le digo ahora si aprecias a los demás y cuando volteó hacia atrás veo a señor huevo algo pensativo y yo le digo estás bien y él me dice lo he pensado un poco y ahora que lo pienso más creo que realmente si soy un estorbo y yo le digo en serio señor huevo otra vez ya te dije no que no y él me dice ves siempre los hago enojar creo que si ya no estuviera ya no se preocuparían de mí y yo con cara de sorprendido le digo a qué te refieres con que no estuvieras y él se ríe y me di cuenta que se suicidó en la vida real y los demás también oyeron el disparo y yo caigo al piso llorando y digo todos mis amigos mueren si bro no le dijiese nada a gober no estaríamos aquí y capitán se viene hacia mí y me tranquiliza y veterano algo triste dice tenemos que hacer ya nuestras tareas dos minutos después nos fuimos hacia electricidad y yo me fui para sacar datos y cuando veo la zona de cámaras me sorprendo ya que estaban ahí sheriff y happy y yo les digo chicos no están muertos y ellos me miran y se alegran y capitán y veterano también los ven y yo les digo oigan ya terminaron sus tareas y ellos dicen que si veterano les dice y a ustedes les mando una foto gober y happy con un tono triste dice que sí estaba viendo las cámaras y nosotros habíamos visto todo el lío que se armó en la cafetería hasta que recibo una notificación de mi disco y cuando la veo me había quedado empatado ya que era la foto de señor huevo muerto y arriba de la foto decía sólo porque tu maestro lo odiaba no significa que tú lo odies y yo le digo espera odias a señor huevo y él en lágrimas dice sí que esperabas seguía todo lo que decía mi maestro era la persona que más admiraba y sheriff me dice era algo obvio verdad de todos modos ya tratamos de salir del juego pero no funcionó ya que antes estaba putipedos con nosotros y el intento ya no lo soportaba más así que decidió salir del juego pero cuando lo hizo se murió automáticamente así que ya no lo intentamos por miedo a que moramos en la vida real y yo les digo está bien chicos ya vuelvo si me voy porque quería estar un tiempo a solas hasta que de repente veo a gober mirándome y yo asustado le digo porque me miras y ella me dice porque te vas a morir y yo sorprendido le digo pero si nadie me odia y ella me dice oh en serio lo crees tal vez alguien que te consideraba su mejor amigo y cuando me dice eso pienso en capitán y yo le digo capitán me odia y ella me dice sí y me dispara me había muerto en el juego y yo tenía miedo de morir así que me escondo debajo de mi cama y escucho golpes en mi puerta y se abre y aparece gober y dices al play man sé que estás aquí y yo estaba con mucho miedo tapándome la boca hasta que ella se para justo en la cama y se agacha y me dice aquí estás jugador o como ahora te llaman tus amigos play man y me saca de la cama y me dice adiós y me despierto en mi cama y me di cuenta de que todo era un sueño después de que soñé todo eso me di cuenta que debería pasar más tiempo con mis amigos empecé a tratar a gober bien pasaba más tiempo con señor huevo y ya que pasaba más tiempo en amonus capitán empezó a tratarme como mejor amigo de nuevo y ya nadie me odia o y you Gracias por ver el video.